No, 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 no. No, pero tienen que cerrar los hoteles, tienen que cerrar todo. No vamos a poner a echar trago, a ver si le va a gustar el presidente. Pues aquí estamos todas las plenas de puertuaristas, donde el presidente se retractó al cierre de las playas, porque dos hoteles de grandes personajes, pues, lo están atacando. Y nos acaba de mandar a los polis, aquí a los polis que están acá, que abran. Pues la verdad no queremos morir de coronavirus, pero... porque el presidente está haciendo eso. Ahí, chavos, compartan esto, compartan ahí lo que están escuchando, compártanlo. Para que lo vean, el presidente Manaco se retractó del cierre de las playas por dos hoteles, que viene siendo el Bogambilia y el, este, Villamurano, porque vienen diputados, vienen todos a quererse refugiar acá. Ahí, compartan todo lo que están escuchando. Vienen y, pobre, mi agente municipal me lo intimidaron ahora. Vengan, agente municipal, qué se trata ahora de esto de acá, a ver, platícanlo. Pues, honestamente, aquí está el pueblo, y, este, yo tengo que respetar decisiones del pueblo, ¿no? El pueblo es el que está adquiriendo utilidad, efectivo, y, pues, tengo que respetar, tengo que respetar esto. Y, mi granidad, el pueblo es el pueblo, y, pues, ahí está el problema. Pues, ahí, qué opine la gente, a ver si, si es justo tener abiertas las playas, que vengan la gente a visitar de otros lados y enfermarnos. Y, pues, la verdad, fue el presidente municipal quien pidió que cerráramos las playas, y ahora es el que pide que lo abran porque lo están amenazando. No se puede. Él mandó a hacer ese cartelón y lo mandó por parte del municipio. Pues, ese es el problema. Que no vengan los del Villamurano, el dueño del Villamurano, que porque no sé quién es, y que Juan Trinidad es el dueño de Bogambila, y que los están, este, acá amenazando a la gente para que dejen entrar los turistas de sus hoteles. ¿Cómo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener una batida? Acá hay más testimonio de mujeres ¿Quién lo dijo? ¿Sí o no? ¿Qué presidente fue quien dijo? Que él debe de venir a dar la cara acá Y exactamente Hay gente que no entiende Que quieren venir a pasear Que se queden en su casa ¿Qué quieren venir a hacer? El mar no se va a ir El mar no se va a ir Ya que pase esto, aquí va a estar No se va a dejar entrar a nadie A nadie se va a dejar entrar No se va a dejar entrar en 제 autoprotec No se va a dejar entrar entre ellos A nadie se va a dejar entrar en el cuello No se va a dejar entrar en el cuello Y eso que hay unos restauranteros que están de acuerdo, dicen, porque no tienen paga los vatos y quieren más todavía. Y aquí el agente municipal, una palabra más clara no quiere decir que lo que le pase a él es responsabilidad del presidente, porque el presidente le acaba de decir que nos deje solo y él dice que no, no está de acuerdo en eso. Ahí lo ven, chavo. Aquí está más del 80% de la comunidad, hay muchos líderes y mucha gente que está preocupada por las enfermedades, no sé si es cierto o lo inventaron del coronavirus. Sí, pero mientras sean peras o manzanas, pues aquí nos tienen, gente quédense en su casa, vivamos 100 años más todavía. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así es, tía, así es. Ahí, compartan, compartan. Vamos, sacamos esa gente, el pueblo. Pues aquí está valentando, viendo que el presidente quiere que entre turismo, dice, más que nada por dos hoteles, dos hoteles picudos que los dueños son de muy alto dinero. Uno creo que es diputado, uno creo que es diputado, no sé qué, algo así, y el otro pues se llama Juan Trinidad algo. Mi padre, yo creo que es diputado. Ok. pues así es el anuncio eso pero ahorita se está retractando pues no quiere ya dice que el mando todo esto y ahorita que luego así que dijo su mamá que no que le dieron que lo regañaron que el abuelito se quejó con él pues ni modo estos cuatro no quieren morir todavía gente sabemos que vivimos del turismo si lo sabemos que comemos de ustedes pero también entiendan ustedes que es en su casa nosotros acá no nos enfermamos nosotros no se enferman ustedes y vivimos 100 años más todavía ahí también a los restauranteros que quieren que entre el primero anuncian una cosa por cuatro restauranteros que quieren tener más pagas eso no es justo pues no justo por estos dos miren por estos cuatro restauranteros que quieren que entre la gente pero ellos miran los carros que traen se pueden estar ahí miren y nosotros en la pobreza como siempre teníamos una favor de nosotros no lo cambiaron compartan chavos eso comparto más estos son los restauranteros que quieren que entre gente al puerto había uno que me respeto pero se nos cambió de doble cara así es primo los que más tienen más quieren todavía lo verga esto perdón por la palabra pero así es asegúrame y no A según pues, pero mira Aquí tenemos a Don Paquito, un restaurantero De un restaurante muy famoso, pero él está con nosotros Apoyándonos, que él dice que es mejor Estar cerrado, vivir más años Que tener más dinero esta vez, si o no Don Paco Aquí está otro, la tabla también Restaurantero, pero prefiere vivir más años Que morir pronto Y aquí está todo el pueblo Todo el pueblo, gente Vacacionistas, no vengan Ya lo dijo Quédense en casa Nomás son 40 días Nos faltan 20 A ver chavos, ustedes como ven esto Quieren morir o quieren que vengan turistas Quieren tener pago ahorita Aquí los chavos no, pues nadie quiere morir todavía A ver este cuate, come sapo ¿Qué onda carnal? No digan grosería wey Esta cosa es seria Ahí está, miren Son tres, son tres Tres restauranteros Tres restauranteros, miren Este El famoso la gallina El profe Estos cuates son los que quieren que entre más turismo Tienen pago y todavía quieren más Enciérrense Oiga, usted era de nosotros Y se nos cambió ¿Qué onda, pues? Ey Ya vio que no es buen líder No es buen líder Esos cinco Quieren que entre turismo Estas son las indicaciones de aquí de unos compañeros Para poder hacer y sobrevivir este tiempo No podemos ser un montón natural Tiene que ser uno por familia ¿Uno por familia? Sí, debe ser Ah, pero le vale más a la gente Ahí van como cinco, seis de mes claro Y pum O sea, no va a retoralar No, pues hay que decirse No es decir que estamos topando Yo le dije a él No hay que cooperar de ti No hay que cooperar de ti No hay que cooperar de ti Porque los adultos Le iban a poner Yo les iba a poner Yo le estaba diciendo Que nos hemos encontrado ¿A qué me salió? 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 Aquí hay otro Del restaurante Vin Que está con nosotros Tiene, miren Un gran restaurante prestigioso Y acá está apoyándonos ¿Sí o no? ¿Dónde Vin? ¿O quiere que venga el turismo? Que venga Porque chingado Pero si va a pasar Porque hay años que no pasen a todos Sí, pues Pero si no pase Que no pase para nadie Vamos a llegar No quieren meter la cara De la tarta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja? Alguien que sepa dónde trabaja el albogambilia En el tribunal Algo así, yo no sé, pero dicen que es muy pesado Bueno, hasta acá quedó, nos vamos Después seguimos informando Aquí está mi cuate la Wendy, saludos Wendy Y compartan chavos, compartanle Adiós, ahí nos vemos